¡Aplausos! Y que bailan las tucumanas con entusiasma propia de allí Cada cual lleva a su pareja, joven o vieja de todo bien Ella vuelta y la compañera forman las ruedas para seguir Y el gancho le hace un floreo y el zapateo comienza allí Si el gancho le hace un floreo y el zapateo termina allí Para las otras dos, para las del norte sí Para las tucumanas, que galanas estarán en cuento Todo lo que ella quiera, que la primera ya terminó ¡Aplausos! ¡Aventrino! No me olvido ni era compadre, ya que ellos bailen y hacen allí Tucumana, sin Tucumana, todos se afanan para divertir No sea linda esta perra vida, así se olvida, hay que morir En parada, mi vino en jarra, una guitarra, pombo y violín Una escuadra, una cosa pisada, falta que la patra puedan seguir Si que falten esas goleros, de papu enteros, me hagan reír Para las otras dos, para las del norte sí Para las décimas, mis ancias locas de estar aquí Quiero brindarle mi alma, que me está sana, te canto aquí ¡Bravo!